¿Qué tal amigos? Pues dejenles platico que este 15 de febrero, por la mañana, se encontraron en el libramiento de Naciones Unidas a la altura del kilómetro 11, un gato montés, el cual estaba sin vida. Esto fue a la altura, como dijimos, del kilómetro 11, una referencia, podemos decir, que es cerca del tratamiento de Puerta de Hierro. Y, pues bueno, el animalito al parecer fue atropellado, se sospecha que pudo haber pertenecido a alguien en particular, desde un domicilio pudo haberse escapado, ya que de acuerdo al pelaje y a su populencia, pues hace ver que estaba bien alimentado. El animalito mide alrededor de unos 90 centímetros, es de edad joven, pesará entre 10 y 12 kilos, y una vez que las autoridades se dan cuenta de estos hechos, se trasladaron al sitio para poder recogerlo y ver, investigar, pero resulta que ya no había más, lo habían llevado otras gentes.